Música Iris, lo que a mi vida, me ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir, lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me guste así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor y si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Música Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti Y yo, no imaginaba, esto que en mi floreció, que ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me guste así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor y si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Música Música